Hola amigos, bienvenidos a este canal cultural en donde veremos... ¡TOMY NERS! ¡Y DANI! ¡Hola que tal! ¡Bienvenidos al taller de Tommy! ¡Y de Mami! ¿Están listos para dibujar? ¡Listísimos Tommy! ¡Pues bueno entonces comenzamos! ¡No olvides suscribirte! ¡Garra un like! ¡Y comparte con tus amigos! Y bueno amigos, para hacer a Marilyn Monroe voy a necesitar una hoja de papel en blanco, un color azul y un lápiz. Y voy a comenzar haciendo el contorno de la cara de esta manera. Es una especie de elipse con estas formas. Triangular de abajo y de arriba también dos curvas. Muy bien, voy a tratar de ubicar exactamente donde están los ojos. De esta manera. Con dos líneas inclinadas y dos curvas arriba. Las cejas que tienen esta forma. De dos rayas. Así en forma triangular. Un poco de sombras. Ubico la nariz. La altura y el tamaño. De esta manera. Hago un brillo que tiene blanco en el centro de la nariz. Debajo de ella los orificios. Y le hago esta forma. Ahora ubico la boca. Cuidando mucho la forma, el tamaño y la ubicación para realizar el boceto. Hago la boca y hago labios superiores. También debo de calcular muy bien el grosor de los labios. Los inferiores también, que es una curva nada más. Y va quedando el boceto. Muy bien. Rectifico un poco el contorno. Es importante en este tipo de retratos. Tener buena proporción y forma de cada parte de la cara. Para un mayor parecido. También trato de calcular bien la forma y el tamaño del pelo. Lo hago con unas curvas. De esta manera. Primero hago. Trazo el lado izquierdo. Con unas curvas que lleva ahí. Y un pelo que está peinado hacia un lado. Aquí tiene los oídos. El otro de este lado. Muy bien. Y voy a sacar el pelo. También con unas curvas. Pero aquí está diferente. De esta manera. Estoy haciendo el boceto con un lápiz azul. Y es importante también que tenga una buena punta. Ustedes pueden hacerlo también con cualquier otro color. Usa rojo. O algún lápiz que se acomode. Hago los hombros. Un circular. El otro tiene arrugada su prenda. Muy bien. Aquí tiene una curva para el pelo. De esta manera. Y de este lado. Una serie de mechones. Y ya casi terminó. El boceto con lápiz azul. Tomo el lápiz normal. Puede ser hb o puede ser del número 2. Y comienzo a definir. Los párpados. Y después las pestañas. Como les decía. Las pestañas son muy gruesas. Y debajo de las pestañas. Un poco de la pupila. Voy a hacer el otro ojo. Empiezo con el párpado. Que es grande. Una curva. Debajo de él. La pestaña. Que también es muy gruesa. El ojo. Y la parte de la pupila. De esta manera. Ok. Vamos a hacer las cejas. Que son dos rectas. Así. Termino la otra ceja. Un poco de sombra. Que define. El principio de la nariz. El otro lado también lleva una sombra. Así miren. Y ya quedó la sombra. Voy a. Comenzar con la sombra de la nariz. Que se refleja en la parte de abajo. En los orificios. Marco los orificios también. Los lados. La punta de la nariz. Y los orificios. Como me he dicho. Así es. Voy a hacer los labios. Hago la línea de la boca. Que es. Una curva muy suave. Termino la boca. Los labios superiores. Los sombreo. Porque la foto que estoy viendo. Los tiene. Oscuros. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Los labios. En la parte de abajo. De abajo. Le dejo un brillo blanco. En medio. Así. Y ya está tomando forma. Nuestro dibujo de Marilyn. Voy a trazar. Ahora. A definir. Con el lápiz. Una línea más fuerte. El pelo. Que es una serie de. Mechones. De este lado. Unas líneas. Dentro. Debajo del pelo. Del mechón. Otras acá. Defino con unas curvas. Así. Miren. Sin cerrar completamente. En la totalidad. En su totalidad. Del pelo. Miren. El pómulo. Sigo. Definiendo. El contorno de la cara. El cuello. Y ya casi está listo. Los hombros. Los hombros. Y ya solo resta. El resto del pelo. Defino la oreja. Me hago las líneas del pelo. Sigo mi trazo. A lápiz. Azul. Esta vez. Me hicimos. El boceto. Con lápiz azul. Y la definición. Con lápiz normal. De grafito. La oreja. Y ya quedó. Bueno. Espero que les haya gustado. Sigan practicando en casa. Y nos vemos pronto. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y sigan practicando en casa. No olviden suscribirte. Dar un like. Y compartir con tus amigos. Adiós. 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 Adiós.